Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa, hoy es Paz Ciudad con invitada súper especial, nos acompaña desde la ciudad de Medellín, Lucerito Barón, ya viene del taller de allí, donde se realizan muchísimos proyectos. Hola, muy buenos días Lucerito y bienvenida al programa. Muchas gracias Guara por invitarme, gracias por estar aquí y a ustedes para poder desarrollar este hermoso proyecto. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender un proyecto en la técnica Miss Media, utilizando papeles, pueden ser reciclados, pueden ser hechos con diseños propios, los que tengan troqueles, los que tengan máquinas, como sea se puede hacer, así podemos crear nuestro propio diseño. Bueno, entonces antes de iniciar vamos a tomar nota de esa lista de materiales, para que ustedes allí en casa tomen nota de ellas, y así animen porque el proyecto del día de hoy con Lucero de Punto Arte Taller va a estar muy interesante. Bueno, vamos a necesitar una pieza en MDF, diseños en papel, acrílico profesional Franco Arte, oro, plata, azul, ceruleo y magenta. Metálico Franco Arte, piel Zulu y bronce antiguo, acrílico Franco Arte color gris, turquesa, un violeta nocturna, madona, madona, agua marina, magenta y negro, sellador fijable Franco Arte, botones decorativos, pinceles chinos redondos, pincel angular, lajan spray y un spray. Bueno, hablamos ahorita que lo interesante también de esto Lucero es que podemos utilizar esos pedacitos de cartón, de papel que tenemos en casa, que muchas veces guardamos y no sabemos dónde los vamos a utilizar. El día de hoy va a ser posible poder como desarrollar una técnica con ellos. Claro que sí, porque es que mira que el proyecto es flexible para el diseño que uno quiera utilizar, o sea, los volúmenes del papel son muy importantes en el diseño porque marcan las sombras y las profundidades que queremos hacer. Para utilizar diferentes milímetros de espesor de papel. Sí, total, diferentes milímetros, diferentes figuras, diferentes texturas de papel, porque en realidad la textura y la figura la da él solamente el papel. Bueno, entonces necesitamos, en este caso es una pieza en MDF, va a ser un marco. Va a ser un marco de un espejo. Un marco para espejo. Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos, o sea, estas son las figuras que traje acá para poder diseñar el proyecto, ya las de ustedes serían, pueden ser recortadas en papel, como les digo, con máquinas, entonces las ponemos de tal manera a gusto propio para diseñar nuestros proyectos. También pueden ser troqueladas, ¿cierto? Sí, troqueladas en máquina, recortadas a tijera, con bisturí, o sea, de todas las maneras que ustedes quieran. Tienen que ser figuras irregulares o ya diseños definidos, sí. Entonces, con el sellador lijable empezamos a fijar el papel a la madera. Bueno, lo que hemos lucido es que para iniciar no necesitamos aplicar bases ni nada, simplemente nos vamos directamente con el sellador. Directamente con el sellador, porque igual al pegar las figuras se impregna el sellador la pieza, entonces no es necesario en un principio echarle sellador a la madera, porque en realidad todo queda impregnado con él. Bueno, mientras vamos viendo este proceso, saludo especial en este momento para Ángela Vallejo Alvarez, ya nos está comentando a través de Instagram, nos dice muy buenos días desde Pereira para felicitarlo por tan maravilloso programa. Riconcito Manual también ha comentado, muy buenos días profesor Edilson Bonito, interesante proyecto desde Cali, muchos saludos y un abrazo enorme. También para María Deida, ella está presente también desde la ciudad de Cali, Megajú 2906, desde Dos Quebradas, Alvarud Noreña, también está pendiente de Espacio Ideal. Nos están ahí haciendo llegar todos sus mensajes. Bueno, Lucero, usted está ubicada en Punto Arte y Taller en la ciudad de Medellín. Sí, estoy en la ciudad de Medellín. Allí es donde hemos dictado algunos talleres, donde hemos tenido también la oportunidad de compartir muchas técnicas. ¿Qué técnicas pueden encontrar allí las personas que quieran acercarse al taller? En nuestro taller tenemos toda clase de técnicas, tenemos técnicas mixtas, tenemos marmolina, tenemos yeso, tenemos todo lo relacionado con los falsos acabados, la pintura decorativa, mano alzada, tenemos también la oportunidad de aprender el vitral, la vitrofusión. Estamos ubicados en todo el parque de Medellín, a dos cuadras del parque de Medellín, entonces los estamos esperando para que nos acompañen y realicemos lindos proyectos. Bueno, Ruth Ruge también nos saluda desde Bogotá. Rosy Sal Begrano también nos escribe, nos dice, hola Edinson, buenos días, hermoso proyecto, gracias, saludos desde Cali. Diana Castellar desde Bogotá, en sintonía también de nuestro programa. Derli Trujillo también está allí pendiente de Espacio Ideal. Janet Ríos ya nos saluda a través de Instagram también. Luzmira Naguiar también está con nosotros desde Medellín, nos manda un saludo muy grande también igualmente para ella que está allí en Medellín. Marjorie Corresea también está desde Córdoba. Marju Correa Sofán está desde Montería, en Córdoba, muy pendiente del proyecto. Mari Salazar, muy lindo el proyecto. María Elena Vargas también nos saluda desde Nobsan, Boyacá. Saludos para todos los que están allí pendientes de nuestro programa. Bueno, vemos que acá, miren que ella no utilizó ningún tipo de base, está directamente pegando su papel sobre el proyecto, que muy bien lo podemos hacer lucero para cualquier tipo de proyecto, para cajas, para baúles. Total, total, esta técnica es supremamente linda para decorar cajas, baúles, espejos. Los marcos de los portarretratos quedan divinos con ellos porque se da un acabado supremamente lindo que parece como si fuera forja, como si fuera hierro forjado. En el taller nos ocurre que tenemos un espejo supremamente bonito en la entrada y la gente viene y le pone creyendo que es metal, es hierro. Entonces, el acabado es supremamente lindo. Bueno, nuestra línea 335-89-24. En ese momento ustedes pueden participar. Si quieren reportarnos sintonía, si tienen alguna pregunta acerca de la técnica que nos trae Lucero, la línea está disponible. Karol Tatiana C. también nos dice, muy buenos días desde Armenia, que técnica tan práctica y hermosa. Cielo López nos saluda desde Manizales. Inocencia Mercedes ha reportado sintonía y nos da muchas bendiciones desde República Dominicana. Bueno, un saludo especial para todas las personas que también nos sintonizan a través de la señal en vivo. Creo que están conectados desde Argentina, en Perú, en Venezuela, donde están muy pendientes de nuestro programa. Recuerden que lo pueden ver a través de www.telecafe.gov.com. Y a las personas que también están viendo a través del canal de YouTube, ya todas las emisiones pasadas, les recordamos nuestro horario. Estamos de lunes a viernes a partir de las 8 y 30 de la mañana con muchos productos de normalidad y de pintura decorativa. Bueno, ¿cuántas capas de sellador aplicamos Lucero ahí para trabajar? Mira, no es la cantidad de capas, es la fijación que ya sientas en el papel, porque por ejemplo, con una sola mano hay papeles que se impregnan y pegan enseguida. Hay otros que sí, por ejemplo, necesitamos levantarlo y darle primero una capa de sellador para ponerlo encima, porque el papel es más denso. Entonces tenemos que estar pendientes de que quede bien fijo. Sí, la esencia de esta primera parte del proyecto es que las figuras en papel que utilicemos queden bien fijas a la superficie que estamos utilizando. Cuando el papel es de mucha más densidad, entonces ahí sí necesitamos un poquito más de sellador, un poquito más de calma, porque entonces el papel se humedece y ahí es cuando hace el proceso. Entonces, esto son figuras definidas, pero igual podemos utilizar rasgados, montar una encima de otra, o sea, este es el proyecto para diseño. Se presta para mucho. Sí, el proyecto para diseño. Tenemos pregunta de Rita Samuartes, ella nos escribe, nos dice, Edison, muy buenos días, felicitaciones y saludos a la tallerista de un hermoso proyecto. Y una pregunta, ¿se pueden usar franjas? Claro, vemos que hay proyectos del Mix Media donde se está utilizando mucho lo que es telas, encajes, todo eso es Gipiur, todo eso que se utiliza para retacitos que nos quedan, se pueden embellecer. Retacitos, los papeles, por decir algo, que cortamos cuando realizamos los proyectos de los niños, entonces los guardamos y los tenemos en empaquecitos apartes para utilizarlos, porque de verdad, de verdad que todo sirve. Claro, todo queda muy bonito. Las carpeticas de las tortas, todo eso que se utiliza en papel, se pueden hacer. Bueno, saludo por acá también, vamos a ver quién está por aquí, saludo para Diana Henao McAid, que siempre está con nosotros. Rosy Belgrano también está muy pendiente de nuestro programa, nos envía saludos. Saludos, también Carito, con nosotros, Rita Samuertes, nos envía el saludo. Y mis manualidades con amor desde Villa Vicencio, está también pendiente de espacio ideal. Bueno, ya tenemos entonces esta primera parte. Esta primera parte. Se deja secar. Se deja secar completamente, como les expliqué, no necesita sellador porque acá al pegar las láminas queda impregnado el sellador el proyecto. Cuando ya lo tenemos así y completamente secado, entonces lo venimos y lo ponemos bien. Bueno, tenemos a María en la línea. María, buenos días. Muy buenos días, Edinson, para la tallerita también. ¿Cómo amaneció hoy, María? Ay, muy bien, muy cansada, pero muy feliz porque me disfruté la gira los tres días. Qué rico que nos acompañó. Por ahí lo vi, pero no lo pude saludar. Bueno, en la próxima será. Muy clásico. Bueno, María, ¿qué tal el proyecto que nos trae hoy la profe? Ay, hermoso. Aquí estoy sentada tomando fotos y anotando en mi cuaderno porque me lo quiero hacer. Claro, ahí está y va a ser muy fácil. ¿Alguna pregunta en especial, María? No, muchísimas gracias a todos, muy bellos. Y a los talleristas con quien estuve, con Alejandro, con Tuli, y me hice seis proyectos, dos por día. Ah, qué rico, María. Le sacó buen provecho entonces a la gira. Esperamos que también pueda comercializar todos sus proyectos, que también pueda iniciar. Recuerden que queremos que ustedes vean las manualidades como una fuente de ingresos, lucero. Hay muchas personas que por hobby hacen un proyecto, por desestresarse, por terapia, pero encuentran que allí pueden empezar a comercializar y pueden incrementar ingresos. Total. Esto es de verdad que una oportunidad grandísima sobre todo para las amas de casa que están con sus niños y pueden elaborar sus propios proyectos en su casa y comercializarlos con sus familias, incluso emprender empresa, porque es que es demasiado lindo. Y para la terapia que tiene, te digo, Edison, que no es el costo ni del material ni de nada, sino el bien que se le hace a la persona que fabrica todo este tipo de proyectos. Bueno, entonces, segundo paso. En este momento ya tenemos completamente seco y el papel completamente fijado, que no tenga partes levantadas ni nada, entonces ahora sí venimos a pintar toda la pieza de negro. Vamos a aplicar un negro muy, 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 muy bien aplicadito para que no nos queden partes sin pintar, para poder que la técnica nos quede completamente impecable. Bueno, eso ya es pintura acrílica negra. Entonces, pintura acrílica, franco arte negra, demasiado bien cubiertica para que así el proyecto, en el momento de hacer el otro paso, no nos se nos vaya a apelar el proyecto. Bueno, vamos a saludar por acá a personitas que están a través de Facebook. Quiero que ustedes reporten su sintonía, queremos saber, nos gusta saber dónde está usted conectado con nuestro canal. Desde Cali, Clarena de Mis Amores también está conectada, pendiente de Espacio Ideal. Bueno, vamos a saludar por acá. También está Zulma Zúñiga, pendiente de nuestro programa. Un abrazo para ella en Cali. Está allí pendiente de Espacio Ideal. Ana Rosa Ávila, muy buenos días, bella técnica para ser muy recursivo, se ve muy lindo el proyecto. Saludos desde Cundinamarca, taller de arte y creaciones. Buenos días, mi profe, hermoso proyecto, feliz con el cuadro que hice contigo. Saludos especial también para Marcela, que nos ve desde Cali, está pendiente de nuestro programa. Laura Valentina Pino, nos reporta sintonía. Janet Ríos, Lupa Serga Lindo desde Armenia, nos reporta. Y Ana Marín, están allí pendientes de Espacio Ideal. Nuestra línea, redes sociales, estamos muy pendientes de ustedes a través de ellas, porque creo que ustedes despejen dudas que tengan acerca, como hoy, el día que estaba trabajando con Lucero. Aquí vemos que es muy importante aplicar esa primera parte del sellador. Además, lo que queremos como resaltar es que el sellador, de una vez se está tapando los poros o nos está dejando el papel muy liso, como que lo protege. Total. O sea, queda como, en un principio ya queda como si el proyecto estuviera a la casa. Sí. Porque el sellador hace la protección tanto para la madera como para el papel. Y además pega. Además pega. O sea, que estamos ahorrando un paso. Estamos incendiando. Bueno, María Luceli también nos reporta sintonía en este momento desde acá de la ciudad de Pereira. Mel Badu, que también nos reporta sintonía. Bueno, qué rico que estén allí conectadas. Alba Lucía Rodríguez desde Cartago. Y también Nubia nos reporta sintonía desde Bogotá. Quiero recordarles a las personas que están conectadas. Vamos a estar por una gira. Estaremos próximamente también en la ciudad de Cali. Estaremos en Medellín, Manizales. Próximamente en la Unión, en el Valle. Y estaremos en Sogamoso. Así que muy pendientes porque les estaremos dando toda esta información para que ustedes nos puedan acompañar en estas giras. Bueno, personas que nos preguntan, hola, buenos días. ¿Qué dirección tiene en Pereira el taller de Guara? Bueno, estamos ubicados en la carrera quinta 2355. El teléfono, pues, que las personas que quieran, 333-037. Vamos a tener seminarios especiales. Para los Estela Jiménez también nos reporta sintonía. Listo, Lucero. Dos capas de negro son como apenas lo que necesitamos. Se fijan que esté bien, o sea, que el papel no se vea por ningún lado, ni la madera tampoco. Ahí está el truco de la técnica. Ahí está el truco. Para que se vea bien bonito. Porque si nos quedan partes blancas o se nos queda bien el papel o la madera, igual nos tenemos que devolver para volver a aplicar el negro. Entonces ya sería más complicado. Bueno, Lucero, entonces vamos a dejar secar. Mientras se seca muy bien esta pieza, nosotros vamos a una pequeña pausa muy cortica. Ustedes no se despeguen de nuestro canal porque ya regresamos con más despacidad. Nuestra línea 3358924 en este momento disponible. Saludo para las personas que nos reportan sintonía. Recuerden, a través de nuestras redes sociales, ustedes nos pueden seguir y dejar todos sus comentarios. Bueno, tenemos entonces la técnica de hoy con papel mix median. Estamos muy, muy, muy pendientes de todos ustedes porque hemos tenido programas donde ustedes ya han trabajado técnicas de craquelado. Vamos a tener próximamente como un refuerzo sobre algunas técnicas que ustedes nos han marcado y que, pues, explícimamente quieren que nosotros la tengamos. Entonces, a través de ella, pues, vamos a ir a estar muy pendientes de todos ustedes. Gladys Arbelay desde Bogotá. Liliana Gallego también nos reporta. Yax Salazar también. Glory Prieto, conectadas con Espacio Ideal. Y Rocío Dorado desde Cali, también pendientes. Y Juan Sebastián Barón también desde el punto de arte taller en la ciudad de Medellín. Bueno, Lucero, ya tenemos seca la base, pero antes de hacer este proceso vamos a recibir una llamadita que está con nosotros desde hace ratito en la línea. Luz Dari, buenos días. Hola, Edson, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo amaneció Luz Dari hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, también, gracias a Dios. Acá ya iniciando con la técnica como en esa segunda parte. ¿Cómo ha visto el proyecto que nos trajo hoy a nuestra clase, Lucero? Ay, para eso llamaba, es que no alcancé a ver bien el principio, entonces no sé de qué se trata la técnica. Entonces, para que nos dé como un repasito así. Listo, Luz Dari, vamos a mostrar el terminado y vamos ahorita, luego de lista de materiales, a hacer un pequeño repaso. Entonces, vamos a ver. Nuevamente, este es el proyecto que nos está enseñando Lucero el día de hoy, donde ustedes están aprendiendo a manejar el papel. El papel, pueden utilizar por partecitas, pueden reciclar, pueden cortarlo a mano, si tenemos los cortadores, los troqueles, pues los podemos trabajar. Bueno, Lucero, iniciamos entonces ya la pintura. Ahora vamos a explicarle, vamos a hacerlo de una vez. Como inicio, lo que hicimos fue seleccionar los papeles que se van a trabajar y luego se van pegando con el sellado lijable. Se van pegando con el sellador, le damos una base negra completa, que quede bien, bien, bien cubierta la pieza. Y muy bien pegado el papel. Y muy bien pegado el papel. Luego, ya de que esté así, vamos a darle brocha seca, piel zulu, franco arte. Bueno, Amparo Molina desde Ibaguet, también nos reporta sintonía. Desde Ocaña nos reporta sintonía. Luchy Rodríguez 9, Marcos Correzán, nos dice, hola, ¿será que los apliques se pueden colocar en corte láser? Claro, quedan mucho mejor. Sabemos que el corte láser nos va a dejar un trazo muy perfecto, Lucero, y en muy poco tiempo. Y sí, pero lo que pasa es que en corte láser el madera o en papel, porque sí se pueden utilizar el madera, pero uno que otro. Pero sí, para que él se vea, o sea, se vean los volúmenes distintos y no quede tan pesado el proyecto. Bueno, Adriana Rubio también nos saluda. Está muy pendiente y nos dice, Pacan Blue nos dice, muestra muy bonito el proyecto y la técnica interesante. Felicitaciones a la tallerista y gracias por enseñarnos. Una pregunta, ¿se podrían hacer las figuras con GESO? Gracias, bendiciones y éxito. También, también, también se podrían hacer con GESO, texturizador, franco de arte, dejarlo secar, para que así se hagan todos los diseños que ustedes quieran. Lo importante, Lucero, es también estar como muy atentos. Lo primordial es ese papel bien pegado. Muy bien pegado. Tómense en el tiempo de estar pendientes del papel. Isabel M. y M. Angélica Galvez, desde Santa Rosa de Caballos, nos reporta Sintonía, dice que le gustó mucho también la gira y que hizo muchísimos proyectos. Victoria 6824, desde Bogotá, nos pregunta Ruth, ruge nuevamente una pregunta, ¿en cambio de sellador puede usar pegante para servilleta? No. ¿No es recomendable? No es recomendable porque es mucho más viscoso. El pegante hace que, o sea, que se, que la pieza se vuelve como grumosa. Como grumosa, o sea, la textura no queda tan limpia, las láminas no quedan tan limpias. O sea, es que aquí prácticamente parece que no tuviese nada. Claro, mira que parece que las láminas pertenecieran a la, o sea, fueran talladas en la madera, que es el seco, o sea, que es como lo lindo y lo interesante de este proyecto. El primer color, piel Zulú, ese que se está aplicando después del negro. Piel Zulú. Bueno, Lucero, ¿qué técnicas podemos encontrar en Punto Arte y Tareer Andri y Medellín? Podemos encontrar todas las técnicas que, o sea, que se puedan ofrecer en el medio, como por decir algo, esa mis media, tenemos óleo, tenemos pátinas, tenemos pintura country, acabados en madera, pinceladas, vitrofusión. Además también hay muchas técnicas mixtas, si hay personas que quieran de pronto todos estos apliques. Ahora ya tenemos la base con la piel Zulú, vamos a empezar a aplicar los acrílicos al frío de la misma manera. Vamos a cargar el color, fundimos y por partes, no cubriendo toda la pieza, sino por partes. O sea, vamos a dar como en parchecito. En parchecito, sí. Este es el color azul mar. Azul mar. Ahí vemos, entonces, vamos manchando, sacando partes donde queremos, pero también es importante, Lucero, no dejar un parche completo, ¿cierto? Es como irme integrando. Es integrando y fundir la pintura, todas las pinturas que se aplican, tratar de fundirlas unas con otras, pero que se note el color que estás poniendo, no que se ensucie el color, sino que el color quede limpio, pero a la vez se mezclen unos con otros. Bueno, Ángela Jiménez también nos dice, Lucerito, hermoso trabajo. Ella es salir pendiente. Tenemos el azul mar, luego le ponemos el magenta, descargamos en otro punto del papel. No hay que lavar pinceles. No. Y además no se debe. Sí, no se debe. Además, sería descargar en otra parte del papel para que no se ensucie el color y seguimos poniendo los parchecitos de tal manera que también se vayan integrando con el color anterior. Les recordamos, las personas que quieran ver todos nuestros programas, los pueden buscar como espacio ideal, colocan la fecha del día de hoy. En este caso, si quieren volver a ver nuevamente las técnicas que nos trae Lucero, hoy estamos aprendiendo a elaborar un marco para espejo, pero ustedes muy bien pueden utilizarlo para cualquier proyecto. Pueden hacer sus cajas, pueden hacer los marcos. Hay muchas formas de utilizar esta técnica que nos trae Lucero, donde está involucrando el papel, donde se puede reciclar, donde podemos utilizarlo. Muchas veces Lucero tenemos en casa demasiadas cosas que guardamos, pero nunca las utilizamos. Nunca las utilizamos. Aquí es donde está el momento de sacar todo lo que tenemos y ponerlo a que luzca el guía. Tenemos ahora el... Ahí van los tres tonos. Van los tres tonos. Aplicamos el... Madonna. El Madonna, para que entonces así nos dé un poquito de luz. Como les digo, tratando de poner el color, integrándose con el anterior. Ahí está lo bonito. Miren, miren que no es dejar el parche completo, sino que ahorita se van integrando los colores para dar ese matiz y ese acabado que tiene el proyecto terminado. Bueno, iniciamos con una base completamente negra y se empieza a ir ya rescatando, de darle color, a rescatar ese papel que es lo bonito de Lucero, para darle como un acabado diferente. Por último, le vamos a dar un poquito de profundidad con violeta nocturna, así ya terminaríamos con la gama de colores al frío para ya empezar con los metalizados. Bueno, Cielo López nos pregunta una pregunta, ¿se puede hacer sobre un espejo directamente? Sí, se puede hacer sobre un espejo directamente, cuidando si el espejo ya está pegado, cuidando de que el espejo no sufra, pero igual lo puedes hacer. Bueno, Patri, Patri, también con nosotros desde Cartago, está en sintonía de nuestro programa, un abrazo muy grande para ella que está en sintonía y siempre está allí pendiente de espacio ideal y siempre nos ayuda a difundir mucho más nuestro programa. Bueno, cuatro colores, una azul mar, una madona, un poco de ese api, el zulu que fue el inicio, y violeta nocturna, en estilo brocha seca, pero vemos que no es tan brocha seca, es un poquito más cargadita como para dar más pigmento. Así es. Vamos a utilizar los colores metalizados para darle un poquito de brillo a las piezas, empezando por el... Ese es el bronce antiguo. El bronce antiguo. Nos da un color muy bonito y juega muy bien con esos violetas. Bueno, Flor Alba Oviedo también con nosotros en sintonía, está pendiente de espacio ideal. Arximut 69 nos dice... Vamos por acá a abrir el mensaje. Que nos llega también de Arximut 69, que siempre está muy pendiente de nuestro programa, me gusta espacio ideal, nos dice exquisito. Liliana Punto Ramírez también con nosotros, como siempre presente, un abrazo y Dios los bendiga. Con lo que ustedes coloquen también en práctica todos estos proyectos que les traemos acá, que todos nuestros invitados pues están pendientes. Aquí tratamos de que este color vaya en los centros de las figuras, como para realzar la silueta de la figura que pegamos. O sea, acá en los centros tratamos de que sea el color para que miren que así, entonces realza. Y ya le va dando un toque como metalizado, obviamente como un metal. Un toque metalizado, sí. Ahí estamos. Después de que lo tenemos así, utilizamos el acrílico profesional Franco Arte Oro. Muy buen pigmento también. Muy buen pigmento para acabar de realzar la silueta de la pieza. La tenemos acá, entonces fíjense que si yo le doy toques en las puntas, la silueta realza más. Realzo el color anterior y me sale mal la figura de la pieza. Bueno, tenemos a Elsie en la línea. Elsie, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo amaneció Elsie el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Aquí fascinada con el programa, viendo a la pobre Ofe Lucerito, todo lo que nos enseña y lo que nos ayuda a nuestra guetidia, el vivir de cada día. Bueno. Lo ponemos en práctica. ¿Alguna pregunta para ella? Que si esos cartoncitos que ella puso al comienzo, yo los puedo recortar de un libro, por decirte algo, de un cuéntico de niños o algo así, o es muy delgado el papel. Claro, que si uno puede recortar de libros, poner los niños a recortar a que les ayude para hacer el proyecto, porque es un proyecto muy versátil, es un proyecto supremamente fácil y lindo de hacer también en familia. Bueno, un abrazo muy grande para Elsie que se comunicó con nosotros. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerden, ustedes pueden compartir con sus amigas también, comentarles que hay un programa de manualidades donde vienen muchísimos talleristas, también de muchas regiones de nuestro país, a dar esas técnicas, esos tips, esos proyectos tan bonitos para que compartamos y que además también podamos, como es la idea de nuestro programa, es primero que todo hacer que ustedes puedan desde casa, sabemos que por muchas razones no pueden salir, hay personas que no pueden salir, entonces desde casa pueden aprender muchas manualidades, esa es la idea. Eso. Ahora en este momento estoy aplicando plata profesional Franco Arte en todos los extremos de la figura, fíjese que vengo de atrás hacia adelante con la pieza, este ya le da el último toque metalizado a la pieza, realzando siempre, siempre las figuras que yo puse en papel. Entonces así, ya con este tono le voy dando el acabado metalizado que yo quiero y fuera de eso le doy el realce a todas las piezas que tenga. Voy a ir conectando por acá esa plancha para mostrar también otro proceso del que sigue ahorita. Dese en cuenta que aquí donde está ya tenemos realzado casi todo el papel y todas las figuras que pegamos con un tono supremamente lindo, utilicé los tonos, los tonos violetas para que se den cuenta que no solamente en los tonos envejecidos se puede hacer una imitación metal. Este también queda muy lindo y es un tono supremamente acorde con las cosas que uno puede tener en su casa. Y lo interesante, si tenemos en casa otros colores, pues obviamente vamos creando y vamos como haciéndose contraste con las figuras que tengamos allí. Para poder que nos terminen de salir del papel, perdón, de la pieza, las figuras en papel, vamos a hacerle unos flotados con violeta nocturno, descargamos y empezamos a darle la profundidad a las piezas. Vamos a darle sombra en la parte de abajo. Utilicé ambos colores para que así se viera matizada la sombra, o sea, el violeta nocturno y el azul cerúleo de franco perfectos para este proyecto porque son como los colores que hacen el realce de la figura. Ahí por la parte de abajo. Por la parte de abajo, por hacerle la profundidad a las figuras que pegamos. Estos son flotados, flotados suavecitos, pincel angular, acrílicos profesionales, y entonces empezamos a realzar cada una de las figuras por los bordes que hemos pegado en la pieza. Bueno, ese ya es el otro proceso, dejamos secar muy bien. Vamos a dar lista de materiales antes de despedirnos y ya Lucero les va a mostrar cómo podemos pegar el papel, cómo vamos a pegar unas figuritas muy interesantes sobre el proyecto. Esta. Vamos a necesitar una pieza en MDF, diseños en papel, acrílico profesional franco arte, en color oro, plata, azul ceruleo y magenta, metálicos franco arte, piel zulu y bronce antiguo, acrílico franco arte gris, turquesa, onvioleta nocturna, marona, agua marina, magenta y negro, sellador lijable franco arte, botones decorativos, pinceles chinos redondos, un pincel angular, lacan spray y espejo. Bueno Lucero, ya vamos a agilizar un poco el proceso. Acá ya después de que están todas las sombras, vamos a ponerle la cereza al pantel, que serían los puntos decorativos, que son apliques que se pegan al calor. Los pongo de la manera que yo quiera, los distribuyo en la pieza y les paso la plancha, ellos se derriten y quedan pegaditos en la pieza. Ahora las vamos a mostrar, tiene por debajo como una silicona, ¿cierto? Sí, tiene como una silicona, todos estos productos los pueden encontrar en nuestro taller, en nuestra academia.artistaller y así podríamos también enseñarles la técnica, lo que les haya quedado. Y si quieren el kit también lo pueden pedir. Lo pueden pedir completo. Viene con sus papelitos, viene con todo. Con todo, con todo, los papeles se venden, el kit de papeles se vende, todo, todo lo tenemos allá para ustedes. Bueno, vamos a recibir otra llamada que está con nosotros. Marta, buenos días. ¿Qué voy a decir? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Marta, ¿cómo amaneció hoy? Muy cansada, pero bien. Qué rico, qué rico. Tres días, bastante trabajo, pero qué rico que todo salió muy bien. Un saludo muy especial a Lucero, muy querida, y muchas gracias por la feria, todo salió muy bonito. Muchos éxitos en las próximas que vayan a realizar y el proyecto está muy bonito. Bueno, Marta, un abrazo. Gracias por comunicarse con nosotros, por escribirnos siempre a través de redes sociales y por estar conectada, además a través de nuestra línea telefónica. Este ya es el proyecto. Listo. Ya saben ustedes, ya Lucerito nos explicó cómo hemos de hacerlo. ¿Con qué vamos a trabajar, Lucero, ya lo que es la parte del espejo? ¿Cómo pega Lucero como el espejo para que nos quede bien fijo sobre el MDR? Después de que ya el proyecto esté lacado, porque el proyecto lo lacamos por falta de tiempo y espacio, no lo podemos hacer, pero ya después de que el proyecto esté lacado, le pegamos el espejo con silicona. Se le pone un poquito de peso listo para que ya lo podamos usar. Bueno, nuestro taller de arte y creaciones está ahí pendiente de espacio oral. Bueno, Lucero, dejamos secar muy bien y ya por la parte de atrás, como siempre hemos recomendado, aplicamos puede ser un violeta nocturna como para determinar el color. Bueno, Lucero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Regalales, por favor, redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar? Me pueden encontrar como .art y taller. En las redes sociales me pueden encontrar como taller pintura en Instagram. Y estoy para servirles en lo que ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias a Lucero, también a todos ustedes por estar muy pendientes de nuestro programa. Espero que les haya gustado, que lo practiquen y que lo pongan en casa para que puedan hacer ustedes esas técnicas que nuestros invitados traen al programa. Espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy y que nos sigan acompañando para que hagamos de su casa un verdadero espacio oral. Muchas gracias.